Bienvenida a Antonia Castro Que con el trabili 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 tra Camino de tu mano y me pregunto si es verdad Quisiera ser princesa en tu palacio de cristal Pero dónde son las lunes que si fueras para mí Cantado, cantado, que con el cabine tan, cantado Se me la da la soledad Se me la da la soledad Se me la da la bombonera Que pa' mi pueblo lleno Llevo por donde es la frontera внимando, que con el cabine tan, cantado De la soledad Se me la da la soledad